¿Sí? Cucu... Ah... ¿Hola? Hola, que soy Jesús Mari, de Albacete. Llamo para ver si puede volver el teléfono rojo. Es que tengo muchas preguntas y necesito alguna respuesta, ¿vale? Muchas gracias. ¿Y si le damos una sección a Ignatius? No. ¿Y si mandamos a Kevin de corresponsal a Corea del Norte? No. ¿Y si metemos cuatro tigres en el estudio? Uff, no. ¿Y si invitamos al programa Kevin Spacey? Ahora no tiene mucha agenda. Casi prefiero a Jesús Mari, de Albacete. ¿Y si la fichamos para el programa? Uff, casi prefiero lo de los cuatro tigres. Espera, que me llaman. Kevin, hombre. ¿Qué tal? Hola, Aitor. ¿Qué hay? Que te llamaba porque me han dicho que vuelve el teléfono rojo. ¿Puede ser, Aitor? Dime, por favor, que sí. Hombre, de momento es nada más que una idea. Pues es que tenía pensadas varias ideas, mira Vegas. He pensado que podíamos empezar con la canción de Sweet Caroline y que sonase... Sweet, teléfono rojo. Espera un momento que tengo otra llamada. Hombre, Ignatius, ¿cómo estás? Espera un momento. Mira, que estaba pensando que ya como... que todos mis colegas tienen ahí su programa de televisión, para tener yo también el mío, a ver si me dejan presentar ahí el programa del teléfono rojo. Puf, casi prefiero a Kevin Spacey. Ah, ¿qué no? ¿Qué no? ¿Qué no lo presento? A tomar por cudo ya. Hashtag vuelve el teléfono rojo. Hashtag no me lo pierdo. Hashtag, Hashtag. ¿Y si volvemos el martes? Vale. ¿Y si empezamos a las 8 de la tarde? Vale. Si no lo presento yo, que no lo pueda ver nadie. El programa del teléfono rojo. ¿Qué mierda es esa, eh? Me hace que eres manso. Me hace que eres manso, cabrones. ¿Eh? El dios de la comida no les va a tocar a ustedes con varios tentacos, igual que me tocó a mí. Así que, a tomar por cudo todo ya. El dios de la comida no les va a tocar a ellos. ¡Gracias!